Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa S Ultimate Summer Camp Y le he dado el botón R, quería darle al A pero... A nada igual Ahora si le doy atrás, empezamos De verdad En el episodio de hoy Vamos a ir a por 3 niveles más de la maldita tora Y conseguiremos así un nuevo pergamino De los más importantes Objetivo Llegar cada vez más lejos Y luego tenemos el tablero con Monomi Sin habilidades Sin muertes Bueno, al ataque Tenemos además a Izuru y a Beko Eso ayuda Eso sí, parece que Izuru es más lento Ups Bien Empezamos a darle a los Monokumas estos retorcidos Lo bueno es que podremos usar Las habilidades Bueno, habilidades no, pero el despertar sí Cuando haga falta el despertar Se usará Vale Tenemos más pepinillos de estos Olé Buen crítico de Mahiru Uy, maldiciones, maldiciones Maldiciones, maldiciones Tócate la narice Maldiciones, maldiciones Izuru 100 Peko 50 Ataca Peko Con un buen crítico Izuru ataca Peko y Sonia siguen con maldición Ahora a ver qué pasa Bien, crítico de Mahiru Falla el corte Mujin Y sale todo perfecto Todo genial Y nos llevamos tres monedas Next Vamos con el nivel 79 Superarlo sin recuperaciones Eso puede ser más fácil Nunca me acuerdo cuál es X Pero da igual Los Jets del viento Buenos golpes de Peko Y vamos ahora Mahiru con hielo en la boca De este enemigo Sonia Jet del viento A todos Izuru Puño del verano Peko Ataque estándar Hielo para la boca Me he cargado dos Y me queda el monocumba de vanguardia Así que Mahiru tiene que atacar De manera normal Atacar a este Sonia Jet del viento A todos Puño del verano Sonia va a usar el hielo Puño del verano Puño del verano Monocumba de vanguardia 2 Hace problemas Sonia hielo Y gana Ole Veis que voy a llevarme Un montón de monedas Tres Más dos Cinco monedas Nos queda el nivel 80 Hoy Sin estar sufriendo Condicionantes Vale Pepinillos Estos son De esos que aguantan Vamos a hacerlo bien Bien Mahiru ataca primero Peko Golpea Oh Ah no Eso no ha sido tan negativo Bueno Mahiru no puede usar El Jet del viento Pero puede usar el hielo Sonia intentará usar El Jet del viento Puñetazos Y puñetazos No Peko no puede usar Habilidades Joder Bueno Pero hemos matado una Bueno Puño del verano De fuerza Pura y dura Y bueno Ha llegado la hora De vernosla Con el La monobestia caballo Usamos el hielo De De Mahiru El hielo de Sonia Los buenos puñetazos De Izuru Y un puño del verano De Peko Vamos a ello Hielo Con despertar 1369 de daño 483 del caballo 419 al caballo Sonia golpea Con más hielo Y el caballo Ataca 79 de daño Sufre Izuru Da igual Hielo Hielo Puño del verano Y puño del verano Doble Poderío Toma Caballo Sufre Peko usa el despertar Y sacaba la cosa Para el caballo Una monedita más Y me llevo ahí Una moneda rosa Toma Y además Gracias a esto Está todo esto superado Y ya desbloqueamos El pergamino Del caballo Vamos a ver El tablero Un momento Bueno Vamos a ver Primero Un momento 9 monedas Estándares Quiero monedas Así que vamos a ver Si puedo superar Alguna Misión De condicionante Si puede ser Vale Mahiru Hielo Sonia Y el resto Puñetazos Si mis cálculos No fallan Deberíamos ganarle A esta Chica maldición Vale El craps Jet del viento A todos Jet del viento A todos Y puñetazos Estándares De Izuru Y Beko Adiós conejito Y ahora está Que es estándares Oh Casi Podría haberse liado Si no llegase Reverso físico Puedes Psíquico Puede ser un problema Voy a usar hielo Ahí Sonia Puñetazo Puño del verano Vamos a usar Puño del verano Vamos a usar Puño del verano Todos a fuerza Todos a una Como en fuerte Ovejuna Hielo Al Sabio Maldita sea Pero el sabio Cae Una moneda Extra Y encima Las tres Súmalo Y tengo Trece monedas Para mi Así que Lo mi O Para mi Y Nos quedará Superar alguna misión No Vamos a superar Esta Ya que estamos Y llevamos Buen tiempo Tenemos equipazo Así que Vamos a por los conejitos Bien Pejo Acaba con el conejito Y Zuru igual Lo toca a los ermitaños Digo Los sabios Toca de los sabios Fuera Nos quedan los craps Nos queda el crash Los ermitaños Usaré hielo contra el crash Puños del verano De Zuru Con potenciación Hielo total Y ahí van Los golpes De Zuru Para conseguir Superar Todas las misiones Ya secundarias De este Nivel Digo de esto Y ya tenemos ahí Misiones completas Oh yeah Vámonos Ahora a la tienda Tenemos ahí Dieciséis monedas Estándares Para dieciséis Recompensas Vamos a ver Diez monedas Primero Que nos van a dar Que nos van a dar Dos 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 Siete Ocho Ocho Nove Diez Polas Vamos a ver No sale Nunchakus Un corset Otro nunchaku Una entrada Unos trapatos El cuaderno de colorear El juego de piedra, papel, tijera Otro cuaderno de colorear Una mejora para Peco Una mejora para Teru Teru Tenemos seis monedas Recuerda que las que nos va a dar Recuerda que las que nos va a dar Recuerda que las que importa son las rosas Recuerda que las que importa son las rosas Después iremos a por las bolas rosas Vale, una mejora de Makoto Las cartas de mejora siempre son las mejores Vamos a ver Otra bolita Y es carta de mejora de... Eso ha sido bonito ¿Servirá de algo? Sí Viacuya de tipo R Brillo del ojo Vale Es la bola de cristal Vale Monomi pasa La bolita sale Y vamos a ver Vale Una mejora para Mundo Y yo me Mundo Vamos a tirar otra moneda Eso es bueno Brilla, brilla, brilla Compañerito Guantes de boxeo ¿Qué es eso? Wow Eso puede valerme la pena Posteriori Salimos atrás Vamos ahora a usar Mi buena idea Del servicio por el que pago tanto De Nintendo Switch Online Para hacer una copia de seguridad En la nube En cuanto marque 100% Reentramos Y veremos si nos sale una carta De mejora una carta de personaje Que sea una... Me niego que me salga un objeto Y si puede ser una carta de esas De rompe límites Eso sería Feteng Sería Feteng Sabéis que estamos ahí Con esos avances épicos No, cargando No, cargando El problema es que como no salga Habrá que salir Recargar Salir Recargar Y yo quiero llevarme cartas Vamos a la moneda Rosa Por favor Dame algo bonito Ya sea carta de personaje O carta Vale Rantaro en bañador Esto es genial Ya tenemos Otra carta en bañador Así que Hora de empezar Un nuevo tablero Con esta vez Siendo el turno De Monomi Con carta en bañador Tenemos Tenemos Ah Y los guantes de boxeo Son para subir Dos puntos de fuerza Bueno Vamos a ver Monomi es De esos personajes Que son Equilibrados Así que en esta ocasión Voy a elegir Un poco de fuerza Y un poco de intelecto En ambos sitios De todos modos No me fío De No quiero usar a Monomi Mahiru me encanta Y no tiene límites Sonia está bien preparada Va a ser una especie de Pensándolo bien Vamos a quitarle No Vamos a dejarlo Como debía Fin y a cabo No soy un maldito estúpido Vámonos Ya Nunca atender otra oportunidad Atender un evento Con todos Así que haré Lo Sacaré Lo mejor que pueda Bien Bien dicho Monomi Además vamos a aprovechar Que ya tenemos Nada más Y nada menos Que cuatro pergaminos Comprables Y más tocino Vamos a tirar el dado Me sale un dos Y con esto ya subimos A nivel tres Segundo turno Ya podremos ir A la isla cinco A la directa Subimos a nivel cinco Tiramos el dado Cuatro Y en esta ocasión Es para caer En una casilla De Combate Junto a Conta Subimos dos puntos De defensa Tenemos una carta De fortaleza Así que vamos Así que vamos a darle Caña Acabamos con ese Monocumamel Monomi Sale airosa 80 de experiencia 200 De dinero Tiramos el dado Vamos a ver De repente Piñas Y elijo caer En una casilla De amistad ¿Puedes ayudarme Con mi tarea Monomi? No es que No es que deberías Ayudar No es que quisiera Ayudar a alguien Como yo Eso no es Haré lo que sea Para ayudar ¿En serio? ¿Pues serías Hacer Diorama? ¿Eh? Pensaba que Yo estaba pensando Que harías algo horrible Ay me alegro Que tengas la atención De Monomi Atua dice Que siempre serías Un ingrediente interesante ¿Ingrediente? Ah sí que tienes A un dios a tu lado Es muy retorcido Que un dios Tenga la misma opinión Que yo Sería difícil Estar a favor de un dios Tendrías que trabajar Muy duro Para hacerles feliz No hay que preocuparte Yataro Atua te entiende Muy bien Y no es un gran fan Tuyo Da igual Te vi Heira ¿En serio? ¿Alguien haría eso Por mi? El reclutamiento De culto No era lo que tenía En mente Así que ese dios Me odia Entonces Haré cosas Que le enfaden ¿No? Como Monomi Tiene la atención De su dios Y si fuera por ella ¡Ah! Volvemos a mí Ay dios No estoy seguro Al fin y al cabo Atua Encontra a Monomi Primero Y estás en su mal lado Quizá podría castigarte Parece que este dios Me odia Voy a hablar con Monomi Ahora Ay no No peleéis No Lo que haya pasado Para mi entender Vaya con Angie ¿Cómo? 40 de fortaleza ¿Esto qué es? Vale Me he quedado de piedra Me ha salido un 4 Y vamos a ir a por todas Muy bien Vamos ahora a comprar Bueno Vamos a vender la carta Que me ha dado Gonta Compramos el pergamino de tigre Pergamino de serpiente Pergamino de pájaro Pergamino de caballo Espada del héroe Ropa interior del héroe Y 3 cartas de cero Eso es todo lo que podemos hacer Ahora que tenemos tanta fuerza Soy Luke Skywalker Skywalker Luke Skywalker Necesitamos un 3 para llegar al caballo Y tenemos un 3 en nuestras manos Ahora veamos Si lo podemos matar a la directa Tengo defensa Tengo fuerza Soy Skywalker 770 al caballo ¡Ay Monomi! ¡Aaah! ¡Mu-mu-mu-mu-mu! Game of El Bueno, tenemos todavía Mane Una carta de 1 Tiramos la carta de 1 Es difícil, eh Conseguir esto Vale, 2 Tengo 2 niveles más Gracias a esto ¿Veis 7? Vamos ahora a tirar el dado De repente piñas Y nos vamos ahí A por esta casilla de combate Como estoy súper fortalecido Los enemigos pequeños son cosa fácil Con esto 386 que sufre El monocumamel El problema ha sido que Me han matado rápido, eh Fuerza de intelecto Buen rollo Vamos ahora Tenemos que tirar el dado Y me sale un 6 ¿Podré ganar esta vez al caballo? Lo veremos ¡Caballito! ¡Ven a por mí! ¡Ay! 780 Vale Esta vez Monomi aguanta Un ataque más Y está fuera el caballo ¡Oh yeah! Y estamos dentro De la isla final directos Con 500 de experiencia 1800 monedas Subimos a nivel 13 Y ya la cuestión Es empezar a hacer las cosas Mejor Ahora la cuestión Es subir al nivel 99 Lo antes posible ¡Evento! Ok Voy a darme un poco De maquillaje Y poner un poco De esfuerzo En este bañador Ese es el plan No es que tenga Mucha oportunidad De llevar uno Y ambos Como peluche y robot No creo que mojarse Sea buena idea Mejor que vea Todos divertirse ¡Ay! Deja de murmurar Métete en el agua No es que vayas a morir ¡Ay! ¡Muñeco! Si no eres confiante En nadar Agárrate al flotador De Kibo Nunca podría hacer eso Es su salvavidas Pero tienes razón Estaba pensando Sería más positivo Y debo concentrarse En divertirse ¡Ay! Tengo una buena idea Ah, sí que tienes miedo Del océano Y quieres subir En mis hombros Es cierto Incluso en el fondo Me sentiría segura Con tus hombros ¿Qué piensas? ¡Ja, ja, ja! No será nada ¿Quieres probar ahora? ¡Ay, gracias! Ahora puedes hacer Mi debut oceánico ¿Un debut oceánico Antes de tu hermano? ¿No eres una hermanita Muy molesta? ¿Y tú no eres un... ¡Ay, muñeco! Si tienes celos Intenta preguntarle Un estudiante grande también Pero quién sabe Alguien querrá Echarte una mano Siendo un cruel Maldita Si tuvieran poderes Administrativos Te metería A las monobestias Si se lo hubiera Llevado a las monobestias Al agua Sería como una Pálícula habitual De tiburón ¡Ja, ja, ja! ¡Tú serías El único que disfrutar Eso! ¡Ay, Dios! Te está lleno De nada más Que malas ideas ¿Qué? ¿Quieres meterte En agua también Monocuma? Tengo dos hombros Y uno es muy ancho Siéntete libre de subirte Si quieres ¿Eh? ¿Podrías hacer eso? Eh No he perdonado a Monocuma Pero esto podría hacer Que se le fueran pocos Los humos Exacto Tenéis que sentarme Hace que quiera Destruirme No provee de eso El ejercicio hace Que se vaya de estrés Sube a mi hombro Compañero ¡Ah, eres muy rápido! Pero muy divertido ¡Je, je! ¡Qué grande! Suben Cuatro puntos de influencia Dos puntos de fuerza Dos de intelecto Dos de defensa Veinte de fortaleza Dos de velocidad Dos de suerte Llegamos al décimo turno Y estamos en la isla Número En esta isla Dos Perfecto Vamos a ir a por unos Fragmentos Nos cruzamos con Hachime Que nos va a entregar Una carta de dos La tiramos Porque Las terceros Son las mejores Y ahora elegimos Fragmentos de color Azul Tiramos Y son Dieciséis fragmentos azules Nada más empezar Vamos a tirar el dado Y tenemos que buscar Las casillas grandes Digo, las casillas azules Y no podemos caer En una casilla azul Así que Vamos a una casilla De fragmento doble De nuevo Elegimos color rojo Y me sale esta vez Veinticuatro fragmentos rojos Treinta y nueve turnos Me dan una carta triple La tiramos Seguimos Dado Tres Y ya podemos caer En la casilla De crecimiento Que nos subirá Diez niveles cada vez Ahora subimos Con las cartas De cero Evento Hora de despertar O sea no La cabaña de la playa Está siendo un éxito Estamos nadando En el dinero Así que compartamos La riqueza Ey no te preocupes Por lo que ocurre Estamos siendo Es que hay misiones Con eso Neina Ja 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 Mi negocio Son las cabañas De la playa Y el negocio va bien Quizás visite la luna Hasta luego Vamos a ver Mil monedas Nos da Monotano Digo monosuke Bueno vamos a usar Las cartas de cero Que tengo todavía Nivel cuarenta y tres Nivel sesenta Cincuenta y tres Una carta de seis Nivel sesenta Sesenta y tres Evento Imagino que ya es ¿Cuáles son nuevas ideas Que tienes para desbloquear Nuevo potencial En tu talento? Ah ya lo sé Me entrenaré yo aquí Y me volveré tan fuerte Que no perderé Con monokuma nunca más Perfecto Y para hacer las cosas Primero Iré a modificaciones Prohibidas Seguro te puedo modificar Pero estás segura De ello? Ya me Lo tengo claro Incluso si es hacer trampas Acabaré con monokuma Para siempre Y no deberías hacer De profesora Pues no es profesora Hacer eso No tengo lección Es la única forma Que me queda Y ahí vamos ¿Tú qué vienes a Cheki? ¿Eh? Monami No tenía idea Que tenías tanto problema Siento haberme equivocado ¡Cheki! ¿Por qué estás aquí? Estabas actuando diferente Así que le pedí a Cheki Que viniera conmigo Me alegro que le hicieras Cazoo y Che Y algo así No puede ignorarse Entiendo cómo te sientes Monami Pero eres la persona Que no quiero que haga Esas decisiones Hay otras formas De ser fuerte Te ayudaré A subir de nivel En el cadamino Debo haberme perdido Un poco Y lo importante Es amarme Y apoyarme Debería haberlo sabido Y aún así Me ha pillado Y lo he olvidado Tómalo fácil Verte así Hace que me tire Y que quiera Dar una vuelta Jeje Me aprecio Esta preocupación Estoy bien ahora Siento haber causado problema Os pagaré de alguna forma Lo prometo Les di el poder de amor Como pago Subimos 20 fragmentos Verdes Tenemos todavía 34 turnos Vale Subimos a nivel 73 Y vamos a usar La carta de 6 ¿Por qué? Porque puede que pueda Entrar en la tienda Ahora que estamos Ya disponibles Para ir a la tienda Aunque no podemos Comprar lo que yo querría Vamos a comprar La ropa interior Ya a ver Subimos un poco La defensa Y voy a comprar Una Dos Tres cartas De De cero Me he equivocado Solo necesitaba dos Me da un 6 Elijo el 6 Que me han dado Y puedo aterrizar así Aquí en la casilla De crecimiento Y amigos Os voy a decir algo Hemos llegado Al nivel 93 Ahora vamos a tirar El dado Para entrar En donde están Los Oñegos Y aquí estamos Llegaremos A que nos queden 25 turnos Vamos a por el Monocabeza de dragón Digo Como dragón de suelo Queda fuera El problema Es que tengo Una espada básica Bueno son 240 de experiencia Mil monedas Nivel 96 Evento Hora de despertar He encontrado Una carta muy guapa Hace un rato Estás trabajando duro Y creo que te la mereces ¿Qué era? ¿Qué carta he encontrado? ¿A quién le importa? Úsala bien Hasta luego Me ha dado una carta De cero Eso viene perfecto Para ahora luego Dedicarnos a sumar Fragmentos Eso es lo que va a pasar A partir de ahora Los tableros van a ser Más rápidos Evento Hora de despertar Hemos despertado Un hermoso regalo Para recompensar Tu duro trabajo Monotaro y yo Hemos trabajado Toda la noche Recogiendo fragmentos De talento Vamos a pasarlos A los otros También elige con cuidado Espera Pensaba que era basura Creo que tiraron Unos cuantos En la papelera Ay monotaro Está tan animado Hemos trabajado Tan duro Recolectándolos Vale Cogene la caja Pequeño Ya veo Las cosas buenas Vienen en paquetes pequeños Aquí la tiene Ábrela cuando vuelvas En tu habitación Hasta luego Volví a mi habitación Y abrí la caja Es todavía solo basura ¿Qué? Ah También puede fallar aquí No me acordaba Bueno Carta de doble movimiento Activada Y vamos a ver Que me saca el dado Un 3 O sea que es un 6 Y me fastidia No poder hacerlo pleno Pero Bueno Vamos a por un mono Un mono erizo volátil Que sobrevive Daños en Monomi Oh my god Vamos Aguanta Matamos al erizo Atacan a Monomi De nuevo Despertar de 50 Monomi ataca Y acabamos con el dragón de suelo De buena manera Son 520 puntos de experiencia 2200 monedas Sumimos al nivel 99 Y es hora de darle Copagandan style Ahí está A por el dragón Digo A por el Copagandan style Eh 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 Cecileire Oh 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 Copagandan style Eh 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 Cecileire Oh 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 Eh 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 Copagandan style Eh Yeah Ya está Hemos acabado con este jefazo Pergamino humano 2200 de dinero 600 de experiencia Ya no podemos subir de nivel Me quedan 26 turnos Y vamos a hacer Que todo funcione Me sale un 5 Y podemos tirar aquí Y hacer que todo funcione Esto es para ganar dinero Recordadlo Cecileire Oh 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 Copagandan style Vale Debo decirlo Oh oh Ahora que lo veo Necesitaré curarme Vale Tengo una carta De dos De esto Pero bueno Vamos a salir Y continuamos después Hasta ahora Listos para seguir Tenemos todavía 25 turnos Para leiarla Ay Que ganitas Tengo de que funcione esto Genial eh A ver Como es esto Vamos a salir Vamos a salir E intentar salir Bueno Vamos a comprobar cartas Tengo de 1 De 0 De movimientos Y me sale un 5 Así que Salida ya Ay Necesitaría unas casillas de combate Pero Quiero Casillas Bueno vamos ahora aquí Una casilla de combate Justo lo que necesito Vamos a la barrera Barrera de monomi Recupera 58 de salud El dragón de suelo Ataca Recordemos que no tengo espada potente Y eso puede causarme estragos Bueno 80 puntos de salud Por suerte Y hemos derrotado Al dragón de suelo La cuestión sería Ahora llegar a la tienda Conseguir la espada Y que todo fuera perfecto Me sale una carta De salto alto La tiramos Y es hora de ver El dado 5 Justo para entrar En la tienda Y si Podría haber tirado A donde Hubiera ido mejor Pero vamos a comprar Ahora Por consiguiente La Japs Calibur Ya tenemos la Japs Calibur Y voy a vender Esta carta de 1 Para comprar cartas De 0 Ahora tenemos Todo el tiempo Que deseemos Para conseguir Fragmentos Así que tiramos El dado Y me sale Un 2 Para caer aquí Que no es una casilla Correcta Pero bueno Podemos ganar Fragmentos azules Y vamos a ganar ahora 8 Gracias al tema Del bañador Me quedan 21 turnos Y en este turno Vendrá el evento Así que Habrá que ver 3 Perfecto Ahí tenemos Vamos a por Fragmentos Aquilos Nos cruzamos Con Kaito Que nos da Una carta De salto alto Que tiramos Automáticamente Y vamos a elegir Los fragmentos rojos Que me da 16 fragmentos rojos 20 turnos Oh Que raro No debería haberme dado Lo de Hay un festival en camino Bueno O me lo dará Ahora imagino Vamos a usar La carta de 0 Primera carta de 0 En las En esto Y elegimos Fragmentos azules 5 por 6 20 Digo Son 20 Evento Hay un festival en camino Donde puedes probar Cosas no relacionadas Con tu talento Se supone Que estoy trabajando De De Bedel En el restaurante Del hotel Kirumi habitualmente No deja ni una mancha Así que No tengo Mucho trabajo Que hacer Vamos a ver Ok Cuando estoy libre Voy a buscar una tarea Vamos a elegir En esta ocasión El verde Voy a reñir A los limpiadores Ey tío Te he estado mirando Y lo único que has hecho Es jalar Y no limpiar Pero soy simplemente Un bedel Es la verdad Pero para decirte La verdad Verdad Soy un artista Que tomo el mundo Por Por estormenta Y ahora escondo De mis vacaciones De mis vans En las vacaciones ¿Lo pillas? No No lo pillo Ahora fuera Estás en medio De todo Caste mi descanso Echando una bomba A un kakurokuma Ey Muy ego 20 fragmentos Evento doble Hora de despertar Oseno Me dejas esa carta Nyom Aham Brun Toma fecha esto Hasta luego Me ha copiado La doble Maldita sea Joder Duele Tenemos tres cartas De estas Vamos a usar La carta Esto Y son 24 Fragmentos rojos Me quedan Vale Me da una carta 6 Y yo no quería esa Bueno Vamos a tirar esto Y vamos a por otra De fragmentos Esta vez Azules 24 fragmentos Azules Que me suman 68 fragmentos Me quedarán 17 turnos Y aquí es donde Voy a seguir Desmadrando la cosa Usamos fragmentos verdes Y esta vez Son 24 verdes más Ok Ahora tenemos que usar Una carta Para movernos Hay que usar La de 6 Servirá para entrar A la tienda Si que sirve Tiramos aquí Y vamos a hacer Un poco de desvío Para ahora Vender Las cartas Dobles Vendidas Compramos una carta Quíntuple Y compramos 4 cartas 0 ¿Os imagináis que Monomi supere a Sonia? Es improbable Vale Me da un 2 Y podemos ir A unos fragmentos Básicos Elijo rojo En este caso Tiramos el dado Me da 12 fragmentos rojos Evento Hora de despertar O sesno Ah Los regalitos Caja pequeña Los regalos Vienen en paquetes pequeños Antes salió basura Y fue Doloroso ¿Vale? Hombre si ahora Hay fragmentitos Fragmentos Ok Son 10 fragmentos De cada color Que me ayudan más Sale un 6 Y tiro el 6 Vamos ahora A tirar el dado Dame un 3 Olé Eso es justo Lo que uno quiere Y vamos a elegir Fragmentos De esta ocasión A azul 6 Ahí Ya tenemos 102 fragmentos Seguimos tirando Y vamos a elegir En este caso 0 La carta de 0 Elegimos rojo 16 fragmentos rojos Sumamos 102 Y seguimos ahí Esto va a ser Lo que ocurrirá Futuramente Ya os lo digo Esto va a ponerse rápido Tanto que podría Hacer un cambio De planes Pero Es que Voy a mi ritmo Vamos a seguir Tirando cartas 0 Y en esta ocasión Elijo Rojo De nuevo Me da 16 fragmentos rojos 10 turnos Estamos cerca Del fin Easy And not the wall As we know it Y me da 16 fragmentos Azules más 9 turnos Ahora tenemos Que tirar el dado Bien Y me da un 3 Para poder caer En la tienda Lo tiramos aquí Que más da Vamos con fragmentos verdes Y recibo 10 fragmentos verdes Tengo 100 fragmentos verdes Evento Si diablos La vida va en un flash No tienes tiempo De sentarte Que tal Tienes lo que hay que llevar Mi alma Si Si Mejor que lo mantengas Me va a llevar A la monobestia humano Así que A destruirlo Vamos monomi Tú puedes Primero hay que curarse Porque La desconfianza Es una de mis Mayores virtudes 137 de salud Que me quedan Vamos a usar La espada 1910 de daño Ataca a la monobestia Son 24 de daños Podría haber aguantado Sin problemas Pero siempre es mejor asegurar Vuelve a aguantar 30 de daños A monomi Y monomi Se encarga de acabar Con esta monobestia Por lo que Hemos acabado con ello Y subimos Dinero y demás 8 turnos Ahora tenemos que volver A la isla Usamos la carta quíntuple Que hubiera usado antes Y me sale un 10 O sea que Tócate las narices Elijo caer en esta casilla De fragmentos dobles Y en este caso Elegimos El color Rojo Me da 16 fragmentos rojos 7 turnos Tiene carta de tienda La usamos ahora Y vamos a hacer Que funcione todo Compraremos 5 cartas De 0 1 2 3 4 Y 5 cartas Evento Ha sido un grandioso camino Pero nuestro tiempo aquí Ya casi es acabado Estamos teniendo una hoguera Como despedida Es la oportunidad perfecta Para el amor Por amor Quiero ponerme a charlar Con todos también Y en esta ocasión Toco Tienes que estar loco Para hablar con Toco Entrando en el escenario Jack el genocida Nena Ahora he dicho que el genocida Siento haberte llamado Por el nombre equivocado A mi que me importa Mucha gente insiste En llamarme Toco Y tendrá Y quizás me has confundido Por la Señorita Porque estaba Algo callado Nunca puedo estar haciendo Siempre puedo estar haciendo Un escándalo Cuando voy a por Presas A mi caballero blanco Aunque ahora No tengo Que buscar presa Y perseguir Va hacia Biakuya Ya sé Biakuya y Kirumi Parecen tener Una seria conversación Y debo admitirlo Tengo celos Y quiero Y conozco el tema Venga Espíamelos ¿Quieres que yo Espíe A esos dos De todos? Venga Si lo haces bien Iré bien Con tu cosita Del amor Amor O lo que sea Nerviosamente Me uní a la conversación De Biakuya Y al final Ya que el genocida También se unió A ver con Jack Son 20 fragmentos Azules Vamos a ver Si podemos caer En la casilla Que deseamos 6 Y este lujo Para caer Aquí Tenemos además Un montón de cartas Así que Maravilla Niquelado Vamos con Fragmentos Verdes 16 fragmentos Verdes más 5 turnos Tengo 5 cartas Esto es perfecto Vamos ahora Con fragmentos Rojos Sumamos 20 fragmentos Rojos Esta vez 4 turnos Vamos a por todas Con Fragmentos Azules 24 fragmentos Azules Que si Quiere decir Que me deja frío En esta ocasión Vamos a elegir Otra carta Elegimos Fragmentos Azules De nuevo Son 16 fragmentos Azules Más 2 turnos Me dan La carta De tienda Que no necesitamos Elegimos Fragmentos Verdes Y me dan 20 fragmentos Verdes Y finalmente En el último turno Elegimos La carta T0 Para conseguir Un total Digo Los Algún fragmento Azul Más Y son 20 más 198 fragmentos Azules Tenemos Además 154 Fragmentos Rojos Y 136 Verdes Se acaba el tiempo Y es hora de elegir Todo Estoy a punto De llorar Pero todos sonríen Y tengo que hacerlo Y un nuevo Fragmento Es nuestro Ok Hora de poner Habilidades Tenemos que elegir Todas las mejores Tenemos que ponernos A la altura De Sonia Conchete el viento A todos Hielo O en esta ocasión Elegiré Parálisis eléctrica El puño Tenemos que reducir Un poco Las expectativas 8 y 8 El puño del verano Lo ponemos bien Cargado 8 Vale Y me quedan Los fragmentos Azules Elijo Recuperar Influencia Y sería así La cosa 9 8 8 9 Compararé Vamos ahora Hacer la Comparativa Con Sonia Como tengo ahí El episodio Anterior De la serie Vamos a ver Que pasa con Sonia Sonia Las habilidades De Sonia Están En Jet el viento A todos En Nivel 8 Con Monomies 8 Tenemos Parálisis eléctrica Nivel 9 De puño del verano Y Nivel 9 De recuperar Influencia Por lo que Técnicamente Las habilidades De Monomi Superan A las De Sonia Por muy Poco Ahora Solo queda Ver Que pasará Con El otro tema Y hemos ganado Una flor De Usami Que nos da Dos monedas Rosas Nuevas Ahora Las Las canjeamos Pero antes Modo batalla Crear Nuevos Nuevos Equipamientos Estos habrá Que buscar Como hacerlos Bueno Y armas Nuevas Habrá También Imagino No Armas Nuevas No hay Son armas Algunas de estas Armas Son estúpidas Estaba Eso solo era Una comprobación Vamos ahora Seleccionar Cambiar a Sonia Por Monomi Vamos a Ponerle Las cosas Que hagan Más falta Empezaremos Con el sombrero Sombrero De gran talento Le colocaremos No Vamos a darle A optimizar Carga Y No Tristemente Te quedas Fuera Monomi Sonia Tiene Más Potencia 51.085 Puntos Que nos da Sonia Contra 50.180 Sonia Gana Por 100 Puntos Así que Te quedas Fuera Monomi Optimizamos De nuevo A Sonia Y es hora De quitar Alguien Aquí A Kiyoko De este Equipo Secundario Ya sabéis Que el equipo Secundario No Es que Lo vaya A usar Pero Porque Me da Pena Coloco Los personajes Colocamos A Monomi Aquí Optimizamos La carga Y tendría 43.000 Me da Igual No voy A usar El equipo Y ahora Solo queda Hacer El cierre De esto Esperar A que La La nube Se ponga Seria Se guardan Va a salir Perfecto Por ahora Vamos Genial Como que He guardado Como que He guardado Pendiente No se ha Activado El guardado Guárdamelo Venga Date Prisita Date Prisita No puedo darle La nube Tiene lo que tiene O puede Hay problemas No se habrá caído La nube De Nintendo Switch No No se habrá caído No O no estará En mantenimiento No me toquen Las narices No me gusta No me gusta Esto Que me fuerza A hacer algo Que no quiero Vamos a cortar Un momento Esto no me gusta Nada Hasta ahora Bueno Ya está Me ha dado Mil problemas Pero Ya tengo Mi copia Ahora A ganar Ahora Ahora toca Ganar Y llevarse A las cosas Bien claras Necesitamos Cartas de mejora Y si puede salir Una carta de mejora De las de Fuera límites Bienvenido sea El destruir Carga ya No me toques No me toques No me toques Vamos Vamos Que te pillo Que te pillo Que te pillo Ok Tú lo has querido Vámonos Tienda La escuela La máquina Allá va Tiramos una vez Y Se lo come Uy 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 Bien Una carta de mejora De gímico Para tener No tener Límites de daño Vamos ahora A hacer que La copia De seguridad Se guarde Date prisa No me toques Las narices Es que no lo entiendo Ah ya ha empezado Date prisa No me toques Las narices Que me estoy aburriendo Quiero mis cartas Y mis mejoras Esto es la peor parte Por favor Córtate correctamente Que necesito Mis cartitas Este no me preocupaba Tanto Pero ahora es que Necesito cartas Y las monedas rosas Son tan difíciles De obtener Ay ya Por fin Que tarda Diez mil años ¿Por qué? Esto tengo que resete A no ser de que Esté usando La red wifi Incorrecta De la casa No lo aguanto No lo aguanto Es que no lo aguanto Vale La próxima vez Lo coloco En el dock En el cable De internet Ahora que no me voy a tener Que volver a cargar Porque me tocaría Las narices Eso sí Esta nueva forma De hacer los tableros Va a estar guapa Así que vamos Con la máquina Y vamos a ver Si me da Una carta Venga Dame carta Dame carta Dame carta Ha salido un personajillo ¡Suerte! ¿Qué? 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 ¡Olé! Viacuya Togami Sin límites Lástima que ya lo usamos Pero bueno Tengo a Viacuya en bañador Así que puedo entrenarlo Así que puedo entrenarlo Y tal vez lo haga Pero No Yo por ahora voy a seguir El orden del gameplay En el próximo episodio De Danganronpa S Que saldrá Después de que superemos Otra ronda De Danganronpa No del episode Que lo vamos a pasar fatal Seguiremos Con los avances Le tocará el turno A Usami Que tiene Hasta un poquito más Que Que claro está Monomi Y le tocará también El turno A Masaru El super atleta De Danganronpa Another episode Que también está un poquito ahí Yataro no Kotoko Kotoko tiene No tiene límites Eso tiene buena forma De decirse Monaka Límites Shirokuma Límites Hiroko Tiene buenas cartas Suichi ¿Qué? Uno ha de revisar siempre Rantaro De momento Tiene Va el playero Y encima Lo que pasa Es que todos estos Son equilibrados Vale Kiyo No tiene límites Kibo No tiene límites Digo Tiene límites Tenko No Tsumugi No Los tiene Miu Tendremos que comprarlos Porque Esto se va a hacer Bien Hasta el próximo episodio Chao